El tiempo del tiempo. El tiempo del tiempo. La temperatura máxima 39 grados mínima descendiendo para las primeras horas del día jueves será de 23 grados centígrados. La velocidad del viento estable los 8 kilómetros por hora y para el día jueves condición de cielo despejado. Temperatura máxima permanece bastante cálida y se mantiene los 39 grados mínima descendiendo para las primeras horas del día viernes será de 24 grados centígrados. La velocidad del viento se mantiene en calma en los 10 kilómetros por hora hasta el momento sin probabilidad de precipitación para estos próximos días. Pero de igual manera estar muy al pendiente acerca de los cambios que se puedan estar presentando en el estado del tiempo. Esto ha sido todo por mi parte. Que pase usted una excelente tarde.